Hoy vamos a ver la literatura japonesa contemporánea. La historia del Japón en la posguerra y en la modernidad tratando de encontrarse con su pasado y su presente. Hoy vamos a ver la literatura, pero vamos a ver los contemporáneos. Después vamos a ahondar en las raíces, en el tiempo del haikyu y en el tiempo de los antiguos poemas. Resulta que, por un lado, la literatura contemporánea es el resultado de toda una larga cocción, como toda la cultura japonesa. La literatura del Japón se fue elaborando durante siglos tan minuciosa, tan sigilosa, tan parcimoniosamente como todo el resto de su cultura, como va atravesando diferentes etapas que luego vamos a ver un poco más en detalle y cómo va a llegar también a una época en que en nuestro tiempo de relato Japón está enfrentando ya la modernidad y queda en este, digamos, en este cajón entre la modernidad y la tradición y los poetas contemporáneos tienen una cantidad de fuentes a las cuales remitirse y un mundo totalmente cambiante frente al cual pronunciarse en su literatura. Entonces, estos tres escritores hoy vamos a ver específicamente la obra de Kawabata vamos a hablar un poco no es que uno pueda ver la obra de esta gente porque esta gente es realmente profunda y compleja sino a contar historias de ellos vamos a hablar de Kawabata vamos a hablar de Kensaburo y vamos a hablar de Yukimishima fundamentalmente para mostrar esa contradicción esa manera tan particular como Japón va a tratar de procesar el fenómeno de la modernidad unos desde la tradición otros desde el dolor y otros desde el regreso Japón se demora un montón de años en dejar atrás los tiempos de la guerra pero ya hay momentos en que empiezan a quedar atrás y la literatura también se va a modernizar entonces ellos empiezan a ver cómo se van a relacionar con su mundo interior el primer premio Nobel de literatura que tienen los japoneses porque su literatura es grande lo que pasa es que el lenguaje japonés es sumamente de difícil acceso porque los kanjis tienen muchos significados a la vez en la literatura se utilizan todos los significados las múltiples acepciones que puede tener un kanji pueden en ocasiones encontrarse todas juntas en un poema o en un verso lo que hace que para los lectores occidentales donde las cosas no pueden tener tantos significados a la vez exista una distancia de entendimiento entonces existe primero esa base viene la literatura del chino y después va a desarrollar como todos los japoneses ellos son capaces no solo de imitar sino crear a partir de un patrón un producto completamente nuevo con la literatura pasa lo mismo ellos toman primero el alfabeto de los chinos y después empiezan a desarrollar su propio alfabeto que hemos visto que le han desarrollado las mujeres y después del alfabeto empiezan a desarrollar también su propia literatura ellos tienen una una primera novela que es fundamental que es un código importantísimo que es la historia de Genji alguna vez habíamos hablado de eso pero eso es muy importante porque es muy temprana en la vida de ellos esa la va a escribir una mujer y uno cuando la escucha a ella se da cuenta que en su diario la siente una mujer muy contemporánea estamos hablando de una novela escrita esta mujer vivió entre el año 975 y 1025 no hay muchos datos de ella pero ella escribe esta historia y es una historia cortesana y es una historia larguísima increíblemente compleja que cuenta la vida de Genji en la corte en los tiempos de todas las dinastías y de todas las cortes de todos los protocolos de todos los amores de todas las historias de dolor es una digamos es una epopeya de la vida cortesana la que ella va a contar y es una mujer muy particular porque dice digamos en su diario hay escritos como estos que son increíblemente contemporáneos yo soy muy vana reservada intratable y quiero siempre mantener a la gente a cierta distancia que soy metida hasta el cuello en el estudio de las antiguas historias que soy afectada y vivo todo el tiempo en mi propio mundo poético y apenas me doy cuenta de la existencia de los demás como no sea de vez en cuando para hacer comentarios malévolos y despectivos tal es la opinión que tienen de mí la mayoría de los que no me conocen y por tanto están dispuestos a detestarme pero cuando llegan a conocerme descubren con enorme sorpresa que soy amable y benévola una persona en realidad totalmente distinta al monstruo que habían imaginado como si de veras muchos lo confesaron después con todo yo sé que se me acusó en la corte de ser una pedante rígida y aviesa no es que me importe mucho pues estoy acostumbrada a ello y veo que se debía a cosas propias de mi naturaleza y que no me es posible cambiar la emperatriz me dijo a menudo que si bien nunca en su real presencia parecía inclinada a entregarme a nadie al cabo de algún tiempo sintió como si me conociera más íntimamente que a los demás esto es un texto de un diario que podría ser una parte de una revista literaria de cualquier artículo que se haga hoy día esos son pensamientos e historias que ella escribía de su propio diario en el año 975 entonces el tiempo en la literatura del Japón es sumamente relativo en sí es una cosa ella era una mujer bastante contemporánea como llamaríamos hoy día y esa es la primera novela de la que se tiene registro en Japón y está considerada de las obras máximas de la literatura y en el imaginario japonés es sumamente importante entonces tenemos una cantidad de antecedentes tenemos este poema de Genji y esta manera como ella va adentrándose en las historias de la corte de su época de toda del esplendor de la belleza de toda la característica de la gran vida que tuvo el príncipe Genji y como esa vida que en un momento fue esplendorosa también se disipa y siempre está pendiente el sufrimiento de lo efímero de todos los gozos si por eso es todo el tema que ellos tienen con los cerezos entonces cada ratico le está viendo eso de pronto va yendo a caballo por el campo y se tropieza con un viejo palacio que ahora que está totalmente cubierto de maleza y el espectáculo le produce una conciencia de lo efímera que es la magnificencia de una mansión otra era construida en el lujo y que ahora estaba llevada totalmente llevada por la maleza también de pronto se encuentra con el rostro de un antiguo amante y él por los ojos de ella ve como ella era todas las demás personas ven en ella una mujer envejecida solo él puede ver a la mujer que él amó y toda la juventud de ella en sus ojos los demás no lo ven entonces son rostros que antiguamente florecieron siguen floreciendo en el alma de él pero ya no están hacia afuera entonces estas historias son toda la travesía de él en el mundo cortesano y el paso de un esplendor a una decadencia y de una decadencia a otra mostrando de todas maneras lo efímero y lo futil de todas aquellas cosas que constituyeron su vida y que en un momento dado fueron tan importantes entonces es digamos muy larga y son los antecedentes de la novela por eso dicen hay quienes dicen que fue hasta la primera novela escrita alguna vez o no la comparan con el Quijote bueno hay toda una digamos toda una locuración sobre la importancia del poema de Genji es un poema pues en prosa hay toda una locuración sobre el escrito de Genji como uno de los puntos centrales donde se va a estructurar lo que más adelante vamos a conocer como el género de la novela entonces inclusive hay quienes lo comparan más con Marcel Proust con la búsqueda del tiempo perdido por toda la cadencia con la que se va dando toda esa historia aparentemente cotidiana pero llena de profundidades llena de acepciones llena de evocaciones y aquí nos metemos en un tema de la literatura japonesa que va a ser recurrente y es que en esa literatura como en su pintura como en el concepto integral que tienen de todo el universo lo que es fundamental es el silencio lo que se insinúa lo que apenas se devela no hay nada obvio en la manera como los japoneses describen el mundo porque en la insinuación en lo inacabado en lo sugerido está por un lado el concepto profundo del Zen y por el otro lado el concepto profundamente japonés de dejar las cosas inacabadas para que sea el lector el que termine completando la obra se acuerda que habíamos visto en la pintura que ellos dejan vacíos para que los kamis los habiten esos vacíos que ellos dejan en la pintura los dejan en la literatura y en la literatura se vuelven silencios además los japoneses han estado tanto tiempo juntos y han desarrollado una cultura propia original distinta a todas con un nivel de homogeneidad bastante alto ellos se entienden entre sí así que sus insinuaciones son perfectamente claras para sus propios lectores o sea la gente que lee los japoneses cuando se leen entre sí saben de que viene la insinuación del otro y completan con el silencio de su alma el espacio que ellos intentan dejar entonces es como todo lo que hemos visto de la cultura de ellos un universo completamente diferente con una codificación completamente distinta a la manera como en occidente se concibe la literatura las emociones más intensas los dramas más terribles se sugieren apenas y se esbozan toda la tragedia en un instante puede estar reducida a una sola frase o a una sola palabra incluso después cuando ya veamos el haikyu como en una imagen se plasman las palabras una imagen para retener en una eternidad del instante que al mismo tiempo es efímero pues ellos tienen todo ese trasegar y tienen una historia larísima desde los libros de almohada tienen una historia profunda y cuando llegamos al Japón contemporáneo después de una tradición enorme nos encontramos con el genio de Kababata entonces Yusinari Kababata que como decíamos es el primer premio Nobel que ellos van a tener este personaje nace en 1899 y va a morir en el 72 se suicida en el 72 él va a nacer en Osaka y tiene una infancia absolutamente solitaria por la muerte de la gente que él amó de sus gentes queridos lo que le va a dar una profunda soledad él va a quedar huérfano a los 3 años va a ser un tipo insomne toda la vida va a ser cineasta va a ser un lector de las vanguardias europeas porque es que aquí con ellos ya empezamos a ver todo lo que son las asimilaciones de las influencias y la búsqueda de sus tradiciones de aquí en adelante y en todos los procesos de modernización que el Japón vaya a tener vamos a encontrar esa tensión entre la asimilación profunda de sus tradiciones y de una cultura tan ancestral y tan delicadamente procesada como la de ellos tan refinada y a la vez las influencias de occidente las dos cosas van pasando a la vez entonces este personaje va a desarrollar una serie de relatos llenos de imágenes líricas llenos de sugerencias ecos ecos de escrituras budistas cada uno de los grandes escritores japoneses lleva toda la tradición en sí y está escribiendo desde una era moderna entonces él tiene la soledad tiene la angustia y tiene la búsqueda de la belleza la digamos esto que hemos hablado muchas veces que la característica de la naturaleza tan salvaje que Japón tiene lo expuesto que está a los tifones a los terremotos a los marimotos a toda clase de catástrofes naturales los hace ser profundamente amantes de la belleza porque es una manera de apaciguar a los espíritus terribles a los kamis que con tanta frecuencia los han visto enfrentarse a la destrucción por la vía de la naturaleza entonces habíamos visto como desde el nacimiento mismo del pueblo japonés hay un arraigadísimo culto de la belleza Kababata bucea en el culto de la belleza de una manera impresionante y lo logra hacer con toda la gracia y la maravilla con que ellos son capaces él dice que su intento en la literatura era una búsqueda de armonizar al hombre con la naturaleza y con el vacío y su obra está permanentemente en contacto con la belleza pero es una belleza triste una belleza sutil como conciben ellos lo profundo de lo hermoso en lo efímero de la vida y en la angustia que la precede también y en la angustia y en la angustia Amén. 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 oculta una mancha en uno de los pechos y que va a manipular toda una cantidad de objetos a través de ritos como fantasmas y bajen pasando el erotismo de una generación a otra y una joven hereda las obsesiones amorosas de su padre que es además un experto en la ceremonia del té y ahí recorrimos a todas las cosas que hemos hablado de la cultura de ellos y las grullas aparecen en un vuelo y empiezan a alargarse en el relato y empiezan a ser como un augurio. Y entonces el hombre va explorando la fuerza del deseo, del remordimiento, de la sensualidad, de la nostalgia en una historia donde todos los gestos como pasa en toda la vida cotidiana de los japoneses cada uno de los gestos tiene un significado. Entonces cada gesto va denotando estos sentimientos que nunca se llegan a develar. Los japoneses no explicitan nada. huyen de lo explícito, huyen de lo, digamos, de lo obvio, huyen de lo que se expresa de una manera inacabada. Entonces tienen una idea de la pasión que se expresa de una manera completamente distinta a la occidental porque en la occidental la expresión plena de los sentimientos es una necesidad. Sobre todo entre nosotros la expresión plena de la emoción es una parte fundamental del arte. Y para ellos no. Ellos están en otro universo y para ellos es la sugerencia lo que le da a la emoción toda su fuerza. Entonces a través de leyes roces, de suspiros, se iluminan vidas enteras y a veces también se destruyen. Y es una historia del deseo, del arrepentimiento y es una historia donde todo esto se sugiere. Entonces él va contando historias de grullas, va contando la historia del maestro de Go, que es un jugador. Del Go que ayer una vez habíamos hablado es una especie, digamos, de ajedrez, por decirlo de alguna manera. Es un juego de tablero increíblemente complejo de territorios y de posibilidades que atraviesa el modo de pensar y de vivir del pueblo japonés y que refleja su mentalidad de una manera compleja y maravillosa. Entonces él contaba, esto lo va escribiendo hacia 1938, de un jugador, Go Shuhai, que era el más grande de todos, que era imbatible y que estaba próximo a morir. Era el maestro de la época, no había ningún otro jugador que tuviera tantos grados como él. Habíamos visto en el Go como en el Kabuki, que cada vez que usted tiene un nivel de perfección, alcanza un grado manifiesto de maestría y de excelencia. Y esos grados van subiendo a lo largo de la experiencia de la vida hacia ser los maestros verdaderamente importantes. Entonces, él llega al grado máximo. Los maestros son elegidos de las familias nobles, tienen que entregar a formar parte de los torneos anuales, que se van a hacer y van a competir bajo la tutela del Shogun de la época. Y entonces, él, en el tiempo de él, es el último, él va a tener una partida con un pelado, con un joven maestro, que es el símbolo del tránsito entre la tradición, lo nuevo, lo diferente y lo que aún no llega. Entonces, en ese momento, Yosunari Kababata asistió al torneo, que duró casi un año y medio. Y en esos tres meses que estuvo asistiendo, empieza a ver cómo se va agravando y agravando y agravando el maestro. Y cómo lo van a derrotar definitivamente, y cómo él va a morir un año después. Entonces, la biografía de Goh es la biografía ficticia de un hombre que va al encuentro de su destino con una extraordinaria dignidad. Y es uno de los puntos altos de la literatura de él. Y así, él va contando estas historias de sutileza, de dignidad, de encuentro con lo bello, de presencia del vacío. Es, digamos, un hombre que nos muestra como todo el lirismo de ellos, con las historias de la palma de la mano, con las flores, con todos los recuerdos y toda la asimilación de la tradición. Con la miniatura, obsesionado por la miniatura, por los fragmentos, por lo esencial, por los relámpagos. Es un tipo que va a explorar, a partir de su encuentro con lo bello, lo más profundo del alma japonesa. Y lo va a hacer de una manera tan sorprendente para los occidentales, que le dan el premio Nobel de la pura maestría con que este hombre logra plasmar. A pesar de la distancia, digamos, frente a su lenguaje y a su escritura, logra incluso en Occidente transmitir toda esa increíble belleza con la que él se relacionó armónicamente con el universo, con el vacío, con la alegría, con lo efímero, con lo trágico, con lo poderoso y con lo sugerente a través de la literatura. Entonces, él es el hombre del país, de la nieve, de las mil gruyas, las historias de Kababata. Él va a tener un discípulo y ese discípulo va a ser un personaje completamente diferente con respecto al Japón contemporáneo. Porque estos escritores están en el momento en que el Japón se está modernizando y en el momento en que el Japón está asimilando las influencias del vertiginoso siglo XX. Y sin embargo, Kababata es un tipo que tiene las profundas tradiciones y es también un hombre de su época, como empiezan ellos a generar una tensión entre lo moderno y lo antiguo, que hace que entre ellos los tiempos sean distintos. No son tiempos lineales porque la antigüedad nunca se ha ido de ellos, sino que manejan tiempos diferentes. Uno de sus discípulos va a ser Yukio Mishima y con él viene un espectro totalmente distinto del alma del Japón. En julio de 1970, un médium le vaticina a Yukio Mishima, el gran escritor, que va a tener una larga vida. Él va a ir donde un astrólogo, el astrólogo le dice que sí, que va a tener una larga vida, que será el ganador del próximo premio Nobel, que pues él es el discípulo de Kababata y que inclusive sería el posible presidente del Japón. Después de eso, cuatro meses después, cuando ya está cerca el invierno, Mishima va a asaltar el cuartel de Ishigaya, junto con tres jóvenes de un ejército privado que él tenía y va a cumplir un acto litúrgico de matarse a través del sapuco, o sea, nos conocemos como el harakiri, en una tradición de suicidio ritual, que para él es una manera de despertar al Japón de su letargo. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a un tema muy serio y es relacionado con todo lo que estábamos viendo en el capítulo pasado sobre la manera como ellos ven la guerra. Los japoneses decidieron, después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento, después de tanta penuria, de tanta escasez, de tanta hambre, de tantos recuerdos duros. ¡Ay! Tomársela suave, modernizarse, ¿sí? Asimilar todas las influencias que llegan de los Estados Unidos, de la cultura occidental, deciden volverse consumistas también, mucho tiempo de privaciones. Ya en 1964 esta gente con las Olimpiadas se reconstruyó, ya, chuleado quedó eso. Con las Olimpiadas de Tokio eso ya quedó claro, que esta gente había salido de las cenizas y había hecho un verdadero milagro y ya estaban adelante. Y ya para 1970 ellos querían adueñarse, apropiarse de nuevo de las influencias del mundo moderno. Entonces cuando ellos están en ese espíritu, cuando, digamos, quieren un poco más de ligereza en la vida, decidieron que el espíritu guerrero que los había llevado a la destrucción, lo iban a dejar en la literatura y lo iban a dejar en los museos. Lo iban a dejar en el recuerdo del alma, pero ellos se declararon pacifistas eternos. La constitución que ellos firman es una constitución que los declara para siempre un país de paz. Eso, digamos, los diferencia de cualquier otra parte del mundo. Van a tener un proceso de democratización profundo, de parte, digamos, bajo la influencia de los Estados Unidos. Una democratización que les va a dar a ellos un sentido distinto de la sociedad, porque son tan jerárquicos. Entonces en una democratización hay como más, digamos, más soltura en las relaciones, si se quiere decir de alguna manera. Pero el asunto es que ellos se la quieren tomar más suavecita, porque ya les tiene que tocar la pavimentada, digamos, una situación un poquito más manejable, porque ha sido terriblemente duro, terriblemente duro lo que les ha pasado a ellos. Entonces, ya cuando llegan las décadas de los sesentas y los setentas, y ya cuando salen, sobre todo en los setentas, ellos están para todo. Están para el hipismo, están para los Beatles, están para los Rolling Stones, están para asimilar todas las influencias, el jazz, todo lo que llegue, todo lo que entre por sus corazones, para el rock and roll. La influencia americana, primero durante los años de ocupación y después durante los años de alianza, hace que todos los fenómenos que se presentan en Estados Unidos, también se presenten en el Japón, por la vía del estrecho vínculo que estas dos naciones terminan teniendo de manera muy paradójica, a partir de haber sido enemigos mortales durante la guerra, después terminan siendo pueblos que tienen muchísima conexión, muchísima, muchísima, y su economía está prendida una de la otra, cosa que generaba críticas profundas de por qué se alineaban de esa manera con los Estados Unidos, de por qué hacían alianzas militares con ellos, digamos, como que iban a estar siempre a su lado, nunca en guerra, pero siempre a su lado. Todo eso fue polémico en su momento, había manifestaciones en contra de una política tan cercana a la de Estados Unidos, pero en fin, ellos, así les quedaron las cosas, les llegaron los cómics, les llegaron toda clase de influencias, les van a llegar los Beatles, y a través de la figura de Yoko Ono, que es para ellos icónica, los Beatles son de ellos, entonces ellos consideran a los Beatles tan suyos como los consideran en Liverpool, y van a poner canciones de los Beatles, las tocan todas las noches, la gente pasa en unas servilletas lo que quiere oír, y ellos la ponen, y la tocan exactamente igual, porque como tienen esa capacidad para imitar y apropiar, igualito, 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 pero es absolutamente asombroso, y ellos se sienten partícipes de todo lo que pasó en Estados Unidos, y en Inglaterra, y en la contracultura, y en todo, como si hubieran estado allá, por el arte de asimilar las influencias, entonces para ellos los Beatles van a ser una parte fundamental de su relación con el mundo, y la figura de Yoko Ono va a ser que, a diferencia de los demás, ella sí es japonesa, y a través de ella psíquicamente ellos están emparentados con los Beatles, a diferencia de todos los que consideraron que ella era una influencia demasiado determinante en la vida de John Lennon, para ellos es esa influencia la que los hace a ellos herederos espirituales del mundo de los Beatles. Tanto la idea de los Beatles, como la posterior pareja de lo que van a ser John Lennon y Yoko Ono, va a inundar la imaginación de los japoneses, y los va a hacer partícipes espirituales y musicales de todo este fenómeno contemporáneo, y del amor de ellos dos, y de la manera como él la miraba a ella. ¡Gracias! 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 Todas esas expresiones tan poéticas y tan hermosas de amor que John Lennon le daba a Yoko Ono, al pueblo japonés le hace sentir como si fuera con ellos la cosa. El asunto es que mientras el Japón está en estas, y quieren jazz, y quieren Beatles, y quieren Rolling Stones, y quieren todo lo que está pasando en ese momento en que el mundo está ebulliendo, Yukio Mishima siente que todo se acabó, que el Japón perdió su esencia, que se apartaron de la senda, de la tradición, y esto le rompe el alma, lo desgarra, y lo hace meterse en unos conflictos absolutamente enormes, entre el Japón en el que él vive, donde él creció, y el Japón en el que él mentalmente quisiera vivir. Queda completamente fuera de su época, como alguna vez habíamos hablado de Luis II de Baviera, que andaba enloquecido con la música de Wagner, y con los cuentos de las Valkirias, y con la mitología germana, y con los castillos bávaros, en el momento en que se estaba formando el Estado Alemán, en el momento en que Prusia estaba aportando el proyecto de la unificación de Alemania como Estado, y claro, el hombre queda fuera de la historia como un ser totalmente extemporáneo. A Mishima le pasa algo parecido. El hombre está en la era Bushido, tiene códigos que se hicieron en los tiempos de los samuráis, tiene referencias literarias de la época de los samuráis, el hombre era un niño completamente solitario, que lo crió la abuela, sin dejarlo jugar con los demás niños, dándole una cantidad de tradiciones de Japón, como el origami, y mostrándole los libros, y un universo personal, pero no un universo social, lo que le va a dar a él un sentido muy temprano del aislamiento, y ese aislamiento lo va a tener mucho tiempo, y en un momento dado el aislamiento de su propio ser interior, lo va a llevar a creer que todo el mundo está sintiendo el Japón que él siente, cuando a la hora del té el único que sentía de Japón era él. Entonces, pues no es que no haya una porción de la población que no se identifique con él, pero no es todo el Japón el que quiere lo que él quiere, entonces el hombre va a desarrollar una obra literaria poderosísima, poderosísima, llena de enigmas, es muy fuerte, muy sobrecogedora, él va a contarle las confesiones de una máscara, que dice que es una confesión sincera y sin ninguna ficción, él donde va a contar, digamos, es una cosa apasionada, catártica, él tiene en su universo elementos, él es como el sadismo, como es una cantidad de elementos muy complejos de la psiquis, él se va a casar y va a tener una hija, y él va a querer, cuando chiquito, pues cuando joven, él quería meterse en la guerra, irse de kamikaze, pues a ver, ¿cómo no iba a querer todo eso? se pregunta que el hombre tenía una salud muy frágil, y al tener una salud tan frágil, no va a poder ejercer el oficio de guerrero, que era el oficio para el cual él hubiera querido nacer y no puede, por eso tiene historias de guerreros, que no pudiéndolo ser, se vuelven monjes, pero son guerreros en su corazón, él habla de la historia de un hombre ya no humano, una novela en la cual él cuenta que tiene que volverse monje para poder sobrellevar el nihilismo de no poder ser un guerrero como hubiera querido, entonces, este personaje que tiene una psiquis tan supremamente compleja, se va a casar y va a tener una niña, pero en realidad él es homosexual, su mundo es otro, su universo es otro, entonces tiene una cantidad de universos fragmentarios, en los cuales está su profundo mundo interior, su sentido bushido del Japón, cuando el Japón ya no es así, los japoneses tuvieron que renunciar al espíritu guerrero como glorificación de la batalla para poder dejar atrás la guerra, para poder dejar atrás el fantasma de la destrucción, y por eso les cuento que lo pusieron en los museos, y lo pusieron en la literatura, pero ya no puede ser literal, porque si lo fuera, ellos no hubieran podido salir, acuérdense que ellos son pragmáticos, reciclan, son capaces de reestructurar y de volverse a codificar, y habían hecho esto con un esfuerzo muy grande, es decir, bueno, vamos a dejar atrás el tema de la guerra, el tema de la glorificación de la muerte, el tema de la glorificación del sentido de la expansión, eso lo vamos a dejar atrás porque nos fue mal con eso, y nos vamos a poner a camellar, y a trabajar muy duro, y a conseguir una nueva tecnología, y en todo eso estaban, entonces cuando Mishima viene con este cuento, pues está representando un espíritu, que de alguna manera ellos más bien lo que quieren es olvidar, sin dejar de conocer la grandísima obra de Mishima, o sea, esto no le quita el valor literario gigantesco que el hombre tiene, solo que no está en consonancia con los ritmos psíquicos y espirituales del Japón, porque ellos están saliendo de la terrible, y por fin sienten que están como mirando otros horizontes y otras cosas, entonces él en esta, digamos, en esta nostalgia del tiempo, tiene unas historias absolutamente impresionantes, como tomar como personaje, a un hombre, que en un templo que queda en las afueras de Kioto, el templo del pabellón dorado, el templo es de una belleza que paraliza, porque es totalmente lleno de láminas doradas, que se reflejan sobre un lago, que resalta el color de oro de las láminas, y está rodeado de unos jardines, donde hay unos bonsais, exquisitamente cortados, dando una sensación de paz, de esplendor, de maravilla, de magnificencia, y de serenidad a la vez, porque la magnificencia de ellos nunca deja de ser serena, por no ser jamás ostentosa, aunque sea un templo de oro. La belleza del templo es tal, que un hombre, en 1952, se quemó dentro del templo, y quemó el templo con él, por no poder soportar su belleza, y esto hizo, bueno, hubo que reconstruirlo, lámina por lámina, volverlo a hacer, sacarlo de las cenizas, y convertirlo de nuevo, en el esplendorosísimo templo, que hoy queda, que es el, de nuevo, que es el pabellón dorado, y atrás queda el pabellón plateado, y tiene hoy toda la refugencia, y la maravilla, que tuvo en el pasado, pero ese episodio, de haber quemado ese templo, por no soportar la belleza, por parecerle que era demasiado, y hería sus ojos, y tenía que consumirse en ella, más que destruirla, que es una mezcla de sentimientos, tan contradictoria, que es casi inasible, para entenderla uno, es lo que a Mishima, le habita el alma, y por eso, ese personaje, va a ser, la inspiración, de la novela que lleva el nombre, el pabellón dorado, entonces, eso es como para contarles, el personaje tan, tan fuerte, va a llegar a crear, un ejército privado, de samuráis, o sea, él retoma una época, extinta, y la hace real, y habita en ella, psíquicamente, entonces, a él ganarse el premio Nobel, y todas esas cosas, no le parecía, importante, occidente, le parecía, pura decadencia, y va escribiendo, unas historias, de unos amores, y de unas cosas, como el marinero, que cayó de la gracia del mar, que es una, ese contraste, entre un romance, absolutamente, maravilloso, con un erotismo, pleno, y totalmente, bello, entre una mujer, que vivía en un pueblo, con su hijo, y un marino, que llega, y ella vivía, obsesionada, por los barcos, y por los marineros, y por la mar, y llega el marino, y se queda con ella, y cuando se queda, demasiado tiempo, el hijo, y sus amigos, consideran, que este hombre, cayó, en desgracia, con el mar, porque lo abandonó, por una mujer, y deciden matarlo, entonces, son, son cosas, supremamente fuertes, le sacan el corazón, es una cosa, terrible, frente a todo lo, pletórico del amor, que este hombre, tiene con esta mujer, que vivía, totalmente enamorada, y fascinada, con los barcos, que llegaban a lo lejos, entonces, sus historias, son llenas, de esta, de ese elemento punzante, terrible, que él tiene en el alma, y se va haciendo, cada vez más grande, cada vez más grande, su literatura, cada vez más poderosa, más evocadora, más capaz, de unas fuerzas, tormentosas, sin perder, el toque japonés, no, o sea, esto no, esto no deja de ser insinuado, esto no deja de ser, sutil, porque en ellos, todo lo es, pero, se mueven, unas pasiones, y unos boletos, volcanes, interiores, en Mishima, y el hombre se va, sintiendo cada vez más, amenazado, por la modernización del Japón, la democracia, le parece, una degeneración, del espíritu japonés, el abandono, del carácter sagrado, del emperador, para convertirlo, en una figura, política, y simbólica, le parece, una blasfemia, un exabrupto, la idea, de abandonar, la senda del teno, le parece, que es haber, desdibujado, el carácter, esencial, del Japón, y los japoneses, que estaban locos, por dejar el tema, del teno atrás, porque el tema, del teno, se les puso pesadísimo, entonces los japoneses, están en una vía, y el hombre, está en otra, y el hombre, quiere una cosa, y los japoneses, otra, no hay quienes, lo evocan, y hay quienes, lo consideran, y hay quienes, identifican con sus sentimientos, no es tampoco, que, que él solo lo sienta, pero no es el ánimo, de la sociedad, de su tiempo, el que él tiene, y tiene, todas estas novelas, de la música, la máscara, tiene una, el mar de la fertilidad, tiene unas historias, maravillosas, y la gente, lo sigue, pero, pero no lo comparte, digamos, porque este espectro, del último samurái, esta idea recurrente, de la muerte, hace que, que la gente, no quiera hacer eso, porque finalmente, ellos han decidido vivir, no, o sea, ya es, ya quedamos, en que ellos decidieron vivir, y echar pa'lante, y salir a lo bien, entonces él decía, los japoneses, siempre han sido, un pueblo, con una severa conciencia, de la muerte, bajo la superficie, de sus vidas cotidianas, más el concepto, japonés, de la muerte, es puro y claro, y en ese sentido, es diferente, de la muerte, como un algo, repugnante y terrible, tal como es percibida, por los occidentales, el dios de la muerte, de la Europa medieval, el padre tiempo, sosteniendo, una larga guadaña, jamás ha existido, en la imaginación japonesa, la muerte, para Yamamoto, tiene un brillo, infrecuente, claro y fresco, del cielo azul, entre las nubes, entonces el hombre, está en otra vuelta, totalmente distinta, y él, los japoneses, están tratando, de dejar atrás la muerte, están tratando, de que ya no los persigan, más fantasmas, y él evoca, todos esos fantasmas, como el Japón, al que él, quiere pertenecer, esta contradicción, va, inundando, su vida, hasta que él, decide, hacer un acto, de sacrificio, ritual, para conjurar, a un Japón, que él, considera, adormecido, este acto, de sacrificio, ritual, y la manera, como él, decide hacer, de su profunda, ausencia, del mundo, en el que estaba viviendo, del mundo, de la modernización, algo, que sacuda, la conciencia japonesa, y la forma, como, los demás japoneses, no entienden, o sea, entienden, por qué lo hizo, pero les parece, totalmente, fuera de tiempo, fuera de espacio, porque, porque no es esa, la jugada, en la que están, o sea, su acto, ni siquiera, va a tener, toda la, la fuerza, que él quisiera, porque el espíritu, de la época, ya no es ese, este acto, de este hombre, su proclama, y la manera, como otros, escritores, contemporáneos, van a, transitar, este conflicto, entre lo moderno, y lo tradicional, entre el Japón vertiginoso, y el Japón ancestral, tan presente en su alma, y tan fuertemente influenciado, por la modernización, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, entonces, desde los espacios, del encuentro, con lo bello, con lo sublime, con lo efímero, de la literatura japonesa, de la armonía, con el vacío, de la contradicción, entre la modernidad, y la tradición, del espíritu, largo, prolongado, y refinado, del pueblo japonés, con las influencias abruptas, del cambio de los tiempos, y de la manera, como sus corazones, responden, a estas tensiones, de la historia, a través de la literatura, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. ¡Gracias!